¡Reel! ¡Bele, que lo pegue a todo! ¡Reel! 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 ¡Vamos! ¡Reel! 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 ¡Es que se lo quita laisa, loco, loco, loco! ¡Wey! ¡No, no, ven a chingar, eh, wey! ¡Wey! ¡Si se cae la laisa, se lo quita, se avergazo, eh! Un saludo para Laisa Un saludo para la familia de León 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 Un saludo para la familia de León